¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la Sala de Redacción de la Prensa Agráfica. Estas son las noticias más importantes en este jueves. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito de 250 millones de dólares para El Salvador bajo la modalidad de financiamiento especial para el desarrollo que servirá para financiar medidas de combate al COVID-19. Según un comunicado del banco, el crédito contempla compromisos de las autoridades para reducir el déficit fiscal, focalizar la inversión pública en áreas de alta relevancia para la reactivación económica y mantener una economía competitiva y transparente. Este es uno de tres préstamos con el organismo multilateral que contempla el gobierno como estrategia de financiamiento para la crisis. La cifra suma un total de 550 millones de dólares en créditos. El miércoles 27 de mayo, el presidente de la República Nayib Bukele firmó una petición de líderes sindicales para nacionalizar el sistema de pensiones en El Salvador, que por el momento son manejadas por las aseguradoras de fondos de pensiones. Ante esto, la comisionada presidencial Carolina Resinos fue consultada sobre las intenciones que habrían detrás de esta propuesta de nacionalización y si las pensiones podrían ser usadas en los gastos para paliar los efectos de la pandemia en el país. Resinos aseguró que el gobierno no tocará los fondos sin que haya una resolución y una decisión ciudadana al respecto. Sin embargo, según la ley del sistema de ahorro de pensiones, dicha decisión tendría que pasar por la asamblea legislativa. El Salvador alcanzó la fase 3 de la pandemia COVID-19 según consta en un memorándum del Ministerio de Salud en el que se dan lineamientos para la atención a los pacientes positivos a la enfermedad. La tercera fase de la pandemia se produce cuando el sistema de salud es insuficiente para la atención de los casos críticos. El protocolo además establece un tratamiento con acetaminofén y loradadina. En el documento distribuido se destaca que los casos sospechosos asintomáticos o con síntomas leves serán enviados a sus casas a cuarentena domiciliar por 14 días. Aunque el gobierno no ha hecho oficial la situación, el documento que fue remitido a los centros de salud y del que algunos médicos dieron certeza es real. Y el presidente Nayib Bukele extendió una carta al presidente de la asamblea legislativa Mario Ponce durante la madrugada de este jueves para pedirle reprogramar la sesión solemne en la que el mandatario daría su informe del primer año de gobierno que se cumple el 1 de julio. Bukele pidió que la sesión se realizara cuando finalice el periodo de cuarentena en el país. Sin embargo, este mismo jueves la Junta Directiva del Parlamento denegó la solicitud del presidente. Dicha ceremonia tendría lugar el lunes 1 de junio en el Palacio Azul del Congreso. Ponce ya había adelantado que se trataría de un hecho distinto al de años pasados debido a las circunstancias de la cuarentena por la pandemia pero que no se puede dejar de realizar. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. ¡Gracias!